Desde el hermoso Centro Histórico de Valledupar presentamos RTA Digital Una pareja de esposos fue asesinada en Bosconia, Cesar De varios impactos de bala fue asesinada en el municipio de Bosconia una pareja de esposos identificados como John Jader Ospino y Silvenis Gaviria Peinado Los hechos ocurrieron en la invasión Avenida Brasil Un joven murió en un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Bosconia El caso es investigado por la policía de tránsito para determinar las circunstancias de la muerte del joven que aún no ha sido identificado El accidente ocurrió en la entrada a la carretera de Pueblo Bello El grupo de prevención y educación ciudadana de la policía en el departamento del Cesar entregó mercados en la margen derecha del río Guatapurí Quisimos venir hasta acá a apoyar a la comunidad, entregarles unos pequeños mercados entendiendo la difícil situación que se ha presentado últimamente y aprovechamos para hacer un plan de desarme, desarmando tu corazón es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía Instalan juicio contra el exalcalde de Valledupar, Freddy Socarras Reales De acuerdo con la fiscalía, mientras Socarras fue alcalde presuntamente ofreció los lotes a un precio inferior lo que ocasionó un supuesto detrimento de más de 1.500 millones Los fundamentos surgieron de unos estudios que realizaron los peritos del CTI mediante técnicas de comparación de precios Rescatan por lo menos 20 menores de edad de la mendicidad En total fueron 20 los menores rescatados en operativos realizados por la policía en semáforos, restaurantes y establecimientos comerciales los cuales fueron entregados al ICBF en esta capital para el restablecimiento de sus derechos El dólar se trepó a los 5.000 pesos colombianos En la jornada de hoy, el dólar llegó a su histórico valor de 5.000 pesos colombianos lo que genera un gran impacto en la economía nacional Conecta tu barrio llega a la comuna 2 El próximo viernes emitiremos en vivo desde el barrio 5 de noviembre Esta noche nuestra cita a las 6 y 30 pm por Canal 12 y plataformas digitales Somos RTA Noticias, La Respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!